Y esto es para ti mi Virgen Morena de Edwin Luna A ti Virgencita Mi Guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que en México entero te brinda sonriente Y quiero decirte Lo que tú ya sabes Que en México te ama, que nunca está triste Porque de nombrarte el alma se inflama Tu nombre es arrullo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo viñales de estrellas Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendijiste Porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Yo sé que en el cielo Escuchas mi cálida Por patria nos diste Que viva la reina de los mexicanos Que viva la reina de los mexicanos Gracias por ver el video.